así que dice muestra hola eri me he pensado bien las cosas y no quiero seguir contigo porque lo tienes muy grande y es mejor que te busques a alguien que te cuesta como te va a dejar una persona así tú qué opinas acerca de eso tú qué opinas, dime la verdad no te va a dejar así si la tienes grandita a las mujeres les gusta grande a ti te gusta grande obvio me encanta grande para quien me puede leer este mensaje hola vecina cómo estás hola vecina qué bueno verte tenía rato que no te veía, estabas de viaje sí, estaba de viaje vecina, cómo le parece, necesito que usted me haga un favor dime porque yo acabo de leer un mensaje que me acaba de llegar pero usted sabe que yo tengo problemas de la vista entonces necesito que tú me ayudes a leer qué es lo que dice aquí si me entiendes, mi novia me mandó ese mensaje pero no entiendo qué es lo que me trata de decir hola Eri, he pensado bien las cosas y no quiero seguir contigo porque lo tienes muy grande interesante es mejor que te busques a alguien que te aguante como así como así, o sea, como estás segura de lo que me estás diciendo sí, si quieres te lo leo otra vez de nuevo sí, qué dice muestra hola Eri, me he pensado bien las cosas y no quiero seguir contigo porque lo tienes muy grande y es mejor que te busques a alguien que te cuesta como así pero cómo ella me ha dicho cómo te va a dejar una persona así o sea, tú sabes, tú qué opinas, dime la verdad entonces, cómo te va a dejar así si la tienes grandita a las mujeres le gusta grande, no le gusta pequeña no le gusta pequeña ¿qué gusta grande? obvio, me encanta grande a mí no me gustan los pequeños de la barruya pero o sea, ella no me entiendo cómo es que ella me va a decir que me va a terminar por eso o sea, yo no sabía que eso era un problema o sea, al rey yo pensaba un problema para ella porque para mí no, 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 no Sí, te duro de qué tan interesante te parezco, ¿verdad? 10 10, o sea, te parezco simpático Claro O sea, que para ti no sería un problema, por ejemplo, lo que mi novia dice que... Lo que para ella es un problema, para ti no sería un problema Para mí no es un problema, para ella sí porque está como de copa atrás Sí, y porque veo que me miras ahí como que reanalizando la cuestión Ajá, ya, pues no puedo mirar No, sí, sí puedes mirar Bueno, igual ya estoy soltero, o sea, entonces como que, bueno, sí, o sea, no veo problemas en que mire Pero, o sea, que tú saldrías conmigo Obvio Sin problema Claro Oye, si no, yo no sabía eso Y bueno, me había encontrado que te hayas ido de la ciudad Pero bueno, veo que al parecer Volví Volviste y estás más hermosa Tú me regalas una vuelta también Vale Está súper linda Dale Y estás soltera Obvio Ok, ok Sin compromiso No, o sea, la verdad me deja muy triste lo que me está diciendo ella Porque, o sea, imagínate, o sea, llevábamos rato, ¿sí me entiende? Y que ella me terminó de esta forma, como que con esa excusa, me parece, o sea Pues la veo como que, como baje ¿Y por qué crees que? Porque como te va a dejar si la tienes grande y a las mujeres les gusta grande, no la, sino grande O sea, a ti te gusta O sea, que se sienta, que tú sientas que la vas a meter Pero una cosita así chiquita, para abajo y ya O sea, que a ti no te gustan los carros pequeños, o sea No, sino grandes Los carros grandes Obvio, moto grande, todo grande Y con llave grande Oh, sí, a mí no me gusta lo pequeño Sí, no te gusta lo pequeño No, vecina, ¿usted sigue viviendo sola o al fin usted renta el apartamento, o sea? Pues vivo sola ¿Vive sola? Ok, ok, espérate un momento Digo acá, vecina, que estoy mirando Si, guau, o sea Yo sí decía, guau, ¿será que estoy viendo mal? Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Que ella dice eso, o sea Perfectamente ahí está el mensaje Que la tienes muy grande y que, ajá No quiere estar contigo No, 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 no Vecina, yo le propongo algo a usted Si usted ve, me lo permite O sea, si gustas, no sé O sea, si quieres te acompaña un rato al apartamento Dialogamos y más tarde, pues, salimos Nos conocimos más ¿Qué dices? Es interesante Sí, más interesante estás tú Porque me pareces muy hermosa Ah, gracias Entonces me gustaría que me regalaras una cita O sea, pues, ya que para ti no es problema ¿Y cuál sería? Pues, si quieres salimos hoy Pero si quieres vamos primero a tu apartamento Ah, bueno Y lo disfrutamos un poco ¿Qué dices? Dale O sea, ya que tenemos un rato que no nos vemos Ni nada de eso ¿Qué opinas? Es ahí, ¿verdad? Sigue siendo el mismo Sí, claro, en el segundo Bueno, dale, entonces te sigo Dale Dale, camina tú adelante Que quiero ver algo Ah, vecina, pero estás muy hermosa Ángel, ¿por qué no me tengo por acá? Sí, claro, la verdad Te tengo un poco nerviosa No, nada más Ah, ok Pensé que te colocabas nerviosa Pero relájate Así que te colocabas nerviosa